4 ¿Quién es el máximo artillero en Godoy Cruz? Ignacio Berluc, uno que está en el banco Álvaro Navarro con 5 Va la recuperación de De Sousa, insisto, muy movedizo Más de lo habitual, ahora jugando por la banda Atrás puede apoyarse en el izquierdo, Gustavante El centro que partió sobre el área ¡Se vuelve el travesaño! ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Se va a un fiel, Jorge! ¡A su carro! ¡Centro libre, absolutamente solo! Del otro lado, alma de goleador Willy, sumar en otro Gol del paraguayo ¡Ofensivo! Allá va Donda, Donda con el centro ¡Es peligroso! ¡El cabezazo! ¡Palo! ¡Gol! 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 ¡Gol!